Iniciando grabación Todo lo que está apareciendo en este momento El chat va a estar en el video que voy a subir en un rato Así que ya saben Eh... y pues nada Hola que tal gente como están sean bienvenidos Tengo que hacer la intro vale porque es para el video Hola que tal gente como están sean bienvenidos A un nuevo video En este caso me pasó algo muy raro Con la gente Bueno con la gente que estamos acá en el En el directo Es a más de 568 personas que están viéndonos Actualmente va Ahí está toda la gente saludando Eh... bueno les comento Normalmente Garena siempre salga eventos web Y en todas las regiones el evento que están viendo en mis pantallas Ha sido el que pues ha estado generando en otras regiones Pero por alguna razón a nosotros no es eso Nos metió una royal Funciona de la igual manera pero nos metió en una royal Mini ¿sabes por qué nos metió en una royal? Voy a contarle a mi Esto lo corto Voy a traer la mini A ver si me da suerte Mini Es la mini de mi hermano Ahí está Mini Mini ¿Por qué tú crees que Garena me hace esto? Ya porque me mato mis dos horitas haciendo mi stream Y como que no sé O sea como No es cierto Mini Te quiero Vamos Mini me vas a dar suerte ¿Ah? ¿Qué te voy a poner? Este... Bueno La cosa es que lo metieron en una royal Y pues mira Normalmente saldría en un evento web ¿Esto qué me hace? Que yo cargue diamantes para girar el look royal En este caso nos vamos al apartado royal Y por cierto Estos son los códigos que estamos dando en directo Así que si no te quieres perder ninguno de los directos Ya sabes ¿Va? Mira Este traje también lo estamos regalando Más 200 diamantes por ganador Solo para las personas que están viendo el directo Mira Vamos a ruleta mágica Perfecto Y acá está Nos da la opción de eliminar dos premios Yo he eliminado a Álvaro Y he eliminado el token del desoro Porque no sé por qué pondrían un token de desoro Va Solo tenemos 570 diamantes Y vamos a ver si nos estaría saliendo en este... En este... Bueno En este... En este intento ¿Va? Así que vamos a darles por 9 diamantes Por favor Uy ¿Te imaginas que me toque a la primera? Uf Bueno Bueno si nunca ha cargado es posible O Acá pues casi nunca ha recargado O si ha recargado muy poquito Pues posible que le salga A ver un token A ver hacia acá Pero haga tiros de 10 Piero No pues es solo un tiro Es... Obviamente cada que me sale un premio Se descarta Es 69 diamantes Ah solo un tiro No se la ponte No se la ponte What the fuck Pero obviamente el precio va subiendo Ay chinga Por favor Mini Por favor Ya nos quedan Solo 400 diamantes Y el precio va subiendo Por favor Dame el trueno Pai El trueno Pai El trueno Pai El trueno Pai Papo Por favor No les cuesta nada Vamos por esos 51200 subs hermano Que llegamos con el apoyo de ustedes Nah Uy 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 Pero su lugar no tanto empecé huevón Que tu tío te toca Siento Siento No me salió el arma Me salió el arma Me salió el arma No Pero es payaso No hermano ¿Cómo me vas a hacer eso? No Ya no me alcanza para el otro giro No F en el chack Hermanos No Bueno La cosa que hermanos Vas a hacer de esta manera Poder conseguir Al trueno La verdad es un traje que Para serles sinceros Vale la pena Se cayó Me dicen que se cayó el string ¿Lo confirmas? Bueno gente Por alguna razón Mientras estaba grabando Se me cayó El directo O sea Están viendo los que se quedan En el stream Pero no tengo conexión Por alguna extraña razón O sea Si tengo conexión Pero como que se me cortó El stream De un momento a otro Creo que será por culpa De la mina Este Bueno gente Les comento que ese traje La verdad vale la pena Y lo estaré mostrando En sus pantallas Es un traje muy bonito Desde mi punto de vista Vale la pena Al 100% Pero Si es que no tienen muchos diamantes Para gastar Tranquilos Porque en estos días Viene el supermercado Y te vas a poder llevar El traje que estás viendo En su pantalla Que también está Bastante chulo Así que pues Nos estaremos viendo En un próximo video Espero que este video Les haya gustado Sé que no me lo conseguí Pero salió en el sur Y pues No me voy a esperar Dos horas más En stream Hasta que salgan En el norte Lamentablemente Pero bueno Nos vemos Un saludo A todos Un besazo Y Coméntame si vas a girar Este traje Y pues Obviamente Si quieres que sigas Sorteando diamantes Hábelos saber En la caja de comentarios Nos estaremos viendo En un próximo video Ahí está la gente Ahí al costado En serio Que es tres Que se me ha ido El internet Un momento Y se me había caído El stream Bueno nos vemos Son cosas que pasan Y pues Animado A darle Chau Está de mal mencionar Chicos Que el traje rojo Que están viendo En sus pantallas Bueno que está ahí Es una colección De cuatro trajes Que van a salir Durante esta semana El primero ya salió Que es el Sakura de la noche Que no tiene nada Que ver con el Sakura El segundo Es el traje rojo Que parece trueno Se va El rapero O sea Lo sabemos El siguiente Bueno son los dos Que están en la derecha Y pues nada Si no tienes muchos diamantes Que gastar Espérate Hacia el supermercado Que vienen cosas muy buenas Y por un premio Un precio muy Pero muy cómodo Te puedes llevar Esas cositas Nos estaremos viendo En un nuevo video Lo siento porque Se me cayó la conexión Pero ya escapa de mis manos Como lo estuve diciendo Y pues No me puedo quedar muy tarde Porque estoy durmiendo muy poco Y la verdad No me hace muy bien A la salud Por eso pues no me voy a extender Hasta medianoche Nos estamos viendo amigos Chau chau Y gracias por el apoyo Los quiero